el fitoplancton marino alfa 3 cmp el fitoplancton marino la primera comida el primer alimento de la tierra muy importante aquí tú tienes una fotografía satelital son seres vivos óyame son seres vivos microscópicos son vegetales seres vivos compuestos señores y esta es una vista observenlo ahí desde el espacio pero que es el fitoplancton marino en sí tom harper fue el que pudo crear una tecnología para extraer el fitoplancton marino alfa c3 mp alfa 3 cmp el fitoplancton marino señores tiene una cápsula de silicón por lo cual es imposible llevarlo a poder usarlo los humanos tom harper desarrolló una tecnología la cual quita esta cubierta de silicón y permite que sea usado por los seres humanos pudiendo recibir los beneficios ahora el fitoplancton marino dice la nasa que es responsable del 90 por ciento del oxígeno del planeta del 90 por ciento del oxígeno del planeta tiene 400 veces más energía que cualquier planta que existe en la tierra de él es que se alimentan las ballenas y muchísimos animales marinos y es el que inicia la cadena alimenticia del planeta señores si tú no has escuchado el fitoplancton marino mira todo lo que están hablando del fitoplancton marino la nasa nacional geográfica discovery salud greenpeace todos ellos están hablando porque el fitoplancton el fitoplancton marino señores es el alimento el superalimento vegetal del planeta aquí tenemos la publicación de discovery salud usted ve cómo le llama el fitoplancton marino se le conoce como la leche materna de nuestra tierra es un potente antioxidante que ayuda a alimentar y desintoxicar las células beneficiando al sistema inmune al apoyar las células t y dice claramente hablamos del alfa 3 cmp no cualquier fitoplancton el alfa 3 cmp que es el que tiene la mezcla más salvaje de fitoplancton no lo estoy diciendo yo lo dice discovery salud lo dice la nasa lo dice nacional geográfico no existe un alimento en la tierra más completo que el fitoplancton marino tiene más de 200 especies de fitoplancton es importante señores porque es demasiado bueno para tu salud te va a llevar a una restauración biológica nutrición celular anti envejecimiento salud cardiovascular sistema inmunológico y metabólico tiene proteínas 14 tipos de aminoácidos grasa ácidos grasos esenciales omega 3 6 vitaminas a b1 b2 b3 b5 b6 b12 c y e carbohidratos de origen natural no dañinos a tu cuerpo tiene agua mecanismo de transporte a mp y 72 minerales marinos iónicos esenciales y residuales entre ellos entre ellos tiene iones de plata ok es muy importante señores muy importante señores tiene más de 95 minerales marinos iónicos es de fácil absorción con el proceso que se hizo para alimentar cada célula de tu cuerpo activa en tu cuerpo 300 enzimas ayuda a la contracción muscular a la transmisión nerviosa y a la transmisión y al metabolismo en general te ayuda a desarrollar y al crecimiento de los huesos por lo cual a tus hijos le conviene ayuda a regular el ph del cuerpo que es muy importante para el proceso de autosanidad regular del cuerpo protege contra la toxicidad de los metales pesados y ayuda en la oxigenación de la sangre acuérdense que el fitoplancto marino produce el 90% del oxígeno en la sangre tú vas a tener un sistema de oxígeno en cada fitoplancto que tú utilices ahora muy importante veamos cuál es el aporte nutricional del fitoplancto marino a nivel del sistema digestivo te va a aportar cromo calcio manganese silicio en los músculos magnesio potasio y sodio te va a mejorar el sistema inmunológico personas que sufran de asma personas que tengan problemas respiratorios que viene huele un virus se le pega señores fitoplancto marino se le va a aportar magnesio potasio sodio cobre hierro selenio zinc níquel en el sistema cardiovascular y nervioso litio potasio cobre selenio boro en los huesos calcio sulfato fósforo y boro que te va a fortalecer el proceso de tu cuerpo y fortalecerte los huesos en el sistema nervioso nervioso y en el cerebro magnesio calcio y níquel y en el sistema digestivo cromo calcio manganese silicio es decir te va a dar el aporte que todo tu sistema global todo tu sistema necesita es el alimento más completo lo único que tú necesitas son 75 miligramos al día para nutrir todas las células de tu cuerpo y todo el sistema de los órganos de tu cuerpo y es exclusivo de nuestra empresa cuáles son los ingredientes que tienen los solar strip el fitoplancton marino puro el fitoplancton está contenido en los power strip y en los solar strip que son estos cuáles son los ingredientes de los solar strip fitoplancton marino alfa 3 pululano que el principal uso comercial es la fabricación de películas es como esta película que sirven para refrescar el aliento pectina la pectina proporcionan superficies cargadas que regulan el ph y un balance iónico ok que es muy importante para la regeneración de tu cuerpo pero además señores los solar strip contienen glicerina que se agrega los alimentos ayuda ayuda como endulcorante como endulzante estabilizante y conservante ayuda a preservar la sustancia que esté ahí stevia que es un endulzante natural que no tiene aporte glicémico por lo cual lo pueden usar los diabéticos sin riesgo ácido málico el ácido málico señores ha demostrado que beneficia al metabolismo y a la producción de energía del cuerpo es un ácido bicarbocílico es un ácido bicarbocílico que se encuentra normalmente en vegetales y frutas y lo más importante es producido de forma natural por el cuerpo por lo cual tú le vas a estar dando nutrientes que tu cuerpo le va a beneficiar en todo pero algo muy importante señores juventud es igual a energía el momento de la restauración biológica restaura tu edad tu edad no conoces tu edad cronológica sino los años que ha vivido solo actúa de acuerdo a su edad biológica la biología de la restauración es una forma de tu recuperar cada parte de tu cuerpo es decir, no van a ser los años que ha vivido la pregunta que te puedo hacer es ¿qué edad te gustaría tener? porque tú vas a lograr a través de los zonas de street una restauración biológica de tu cuerpo en pocas palabras parafraseando tú vas a rejuvenecer tu cuerpo ese es el beneficio del fitoplancto marino y de los zonas de street pero además el fitoplancto marino también está contenido en los power street en menos concentración pero está los zonas de street señores vienen en una presentación de fitoplancto marino 3mp 37.5 miligramos ¿cuánto es la dosis que tú necesitas? 75 miligramos son tiras solubres en la lengua para dos tiras al día vienen sobre de 30 eh solar street cuesta 69.95 más el costo de envío y un paquete familiar de 590 dólares de 10 pad de 30 un pad familiar mi pregunta ¿te gustaría ver? observa lo que te estoy diciendo lo impactante señores lo impactante señores de los solar street es que te van a rejuvenecer el cuerpo lo impactante de los power street es que los elementos que contiene crean una sinergia que no solamente te va a ayudar en el dolor en todo y al tener el fitoplancto marino te va a permitir una limpieza celular sin precedentes power strips have also been assessed using live blood analysis after naturopath Louise Gervais met with colleague James McDonald in Nova Scotia, Canada a finger was pricked and a drop of blood examined under a microscope before the application of a power strip some red cells were oval shaped and distorted or had a corrugated look like bottle caps other cells had web-like fibers and looked like worms moving through the fluid James explained that this indicated the presence of toxins in the blood stream two hours after the application of a power strip another sample was assessed again it showed that the blood contained toxins however James reported that there were some improvements after 24 hours James was really impressed to see the changes the blood was more uniformly round and floating freely in the plasma at the Natural Health and Guidance Center James is eager to teach others how to supply their cells with essential nutrients and the ideal environment so their bodies can do the work of healing themselves James concluded that the power strips allowed the improvements that would otherwise have taken a client a month or two to achieve power strips to rapidly provide the ingredients for wellness and increased energy at a cellular level of your body with even the most of your body is really able to manage the energy and the energy as a result and the energy